Aunque aseguran que están de acuerdo con los operativos en contra del hurto de celulares y el contrabando, porque lo reconocen como flagelos existentes que también quieren erradicar, no comparten la manera de hacerlos. Lo que no estamos de acuerdo en este momento es con los sellamientos, por motivos de inspecciones de bomberos, en el sentido de que esas recomendaciones que se tienen que hacer de seguridad nos tienen que dar un tiempo prudencial, lo cual no hicieron, hicieron el sellamiento inmediato. Lo que consideramos es un atentado contra el derecho al trabajo en este momento. Ha ido mejorando, la verdad erradicar el problema es muy difícil, pero cada uno de los administradores de los centros comerciales hemos intentado hacerlo. De una u otra manera hemos tratado de colaborar con el tema. Son cerca de 2.400 personas las que trabajan en los 600 locales de los 11 centros comerciales que fueron intervenidos por las autoridades. Los comerciantes señalan que en los establecimientos públicos hay cientos de personas que trabajan de manera honrada e invitaron a las autoridades a debatir y buscar soluciones.